Madrid se abre el impresionismo de Claude Monet en la primera exposición antológica dedicada al pintor en la capital, compuesta por más de 50 obras procedentes del Museo Marmottin Monet de París y que se podrán disfrutar desde este jueves y hasta el mes de febrero. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido el encargado de inaugurar este miércoles la exposición, acompañado de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. En concreto, el alcalde ha recomendado a todos los madrileños y visitantes que hagan una parada en nuestra muestra. Estamos ante una de esas grandes exposiciones que vamos a tener en la ciudad de Madrid, más de 50 obras que nos llevan además al Claude Monet más íntimo. El recorrido de la exposición se centra en las distintas etapas de las investigaciones de Monet, desde sus inicios en las costas normandas hasta su última obra, Los nenúfares, pintados en su propiedad de Giverny, pasando por sus viajes a Holanda, Noruega y Londres. La mayoría de los cuadros expuestos forman parte de la herencia directa de Claude Monet y son obras que el pintor guardó en su estudio en la casa familiar hasta su muerte en 1926. Y ya son muchos los madrileños y madrileñas que se van a pasar a ver esta exposición, como ha defendido la presidenta de Artemisia, Iole Siena. Esta exposición es una de las más deseadas de esta temporada, ya que incluye obras que nunca habían podido verse en España hasta ahora.